No has puesto las ganas que debe poner. No importa, pero ha seguido en el juego. No, pero eso no debe seguir. Pero eso es un reclamo, entonces. Ha seguido en el juego. Escuchame una cosa, Aguito. Se ve que tienes ganas de hablar. Ya en la hora que hables, querido. Pues parece que no tengo. Muy bien. Tienen un minuto y veinte. Ya saben lo que tienen que hacer, chicos. Onelia, lo más rápido posible para que Salid tenga tiempo de contestar. Mr. Chia, su cuenta. Tres, dos, uno, va. Y aquí está Onelia. ¡Vamos! Atención. Coloca. Coloca. Colocando. Muy bien. Va uno. A pasar. Va dos. Onelia. Queda un minuto con siete segundos. ¡Valancéate, balanceate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agrate, impúlcate! Ahí va Onelia. ¡Un minuto! Igual, igual, balanceate. Ahí, 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 agárrate, agárrate. ¡Avanza Onelia! ¡Uy, ahora se quedó el medio! ¡53 segundos! ¡Vamos, Onelia! ¡Última llanta! ¡Vamos, la última! ¡Avanza, la última! ¡Onelia! ¡Venga, ya, vamos! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Toca! ¡Ya está Onelia! ¡45 segundos para responder! ¡Muy bien! ¡Ahí tiene 45 segundos para responder! ¡Vamos con Saif, Palau! ¡3, 2, 1, va! ¿Cómo se dice burro en inglés? Paso. ¡Donkey! ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra el hueso más pequeño? En el oído. ¡Correcto! ¿A qué departamento del Perú pertenece la ciudad de Bagua? Amazonas. ¡Correcto! ¿En qué país de América se encuentra el gran cañón del Colorado? Estados Unidos. ¡Correcto! ¿Cómo se llama la unidad básica de la vida? La célula. ¡Correcto! ¿Cómo se dice mandarina en inglés? Paso. Tangerine. ¿Cómo se llamó el líder de la Revolución Cubana? Fidel Castro. ¡Correcto! ¿Quién es el artista que pintó el techo de la Capilla Sixtina? Miguel Ángel. ¡Correcto! ¿Qué país tiene en su bandera la estrella de David? Israel. ¡Correcto! ¿Cuál de los órganos son responsables de la respiración del ser humano? Los pulmones. ¡Correcto! ¿Cómo se dice rezar en inglés? Eh... Paso. ¡Correcto! ¿Cómo son los colores de la bandera de Japón? Rojo y blanco. ¡Correcto! ¿Cuánto es 18 por 5? ¡Es aquí! ¡90! ¿Por qué en inglés? ¿Qué me pasa? Turno de los combatientes. Ahora Macarena irá por las llantas. Mario responde. Vamos, Maca. Quinta Macarena Vélez. Macarena, balanceate. ¡Tres, dos, uno, va! Macarena Vélez para los combatientes. Vamos, Macarena. La siguiente. Vamos, Macarena. Ahora pasa. Va a pasar. Te queda un minuto con 18 segundos. Macarena. Eso, bien. Va, Macarena. Vamos, balanceate. Vamos, Maca, tranquila. Se estira, Maca. ¡Uy! Un minuto. Se altera. Se enredó. Se enredó. Tiene que estirarse. 53 segundos. Parece fácil, pero no es así. Macarena, vamos, balanceate. Eso, eso, eso. Ahí, ahí, ahí. 45 segundos. Vamos, tranquila. Macarena. Ya está, la otra. Ahora, ahora le encontró el truquito. Ya le encontró el truquito. 38. Un poquito tarde. Un poquito tarde lo encontró. Maca. No, 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 no. No vale eso, Maca, al inicio. El tiempo sigue corriendo. Vamos, Maca, de nuevo al inicio, Maca. Apúrate, Macarena, regresa. Después reclamamos. Vamos, Maca, Maca, Macarena. Vamos, vamos, métale fuerza. 23 segundos. Se duerma, Maca, vamos, sigue, sigue. Ahí está Maca, tiene que volver a empezar. Y parece que va a consumir todo su tiempo. Yo creo que sí, mi certín. Porque queda en este instante 10, 9, 8, 7, 6, No abandone. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Tiempo. No hubo tiempo para responder. Mario esperaba. 1 a 0. Adelante, lo querrero. Ahora, juega Baña, responde Patricio, no querrero. Vamos, Baña. Muy bien, ese juego parece muy fácil, pero de verdad, pasar es bien complicado. Como lo que dice nada más parece. Bien complicado. Cuerpo y mente, Mr. G, la cuenta. 3, 2, 1, va. Vamos, con fuerza. Rompe, Baña. Vamos, Baña. Viene por su llantita. A toque, a toque, a toque. Muy, 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 listo. Vamos, Baña. Concentración. 1, 2, 3, ya. Acorregada, vamos. Arriba. Vamos. Pisa. Balanceate. Segunda llanta, va pasando. Bania. Eso es, Baña. Percera llanta. Jala la cadena primero. Eso, vamos. Jala la cadena primero. Impulsa. Pisa. Siguiente. Jala la cadena. 50 segundos. Baja, baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Tiempo. 47 segundos para responder. Hermoso. Vamos, Pato. Vamos, Pato. Patricio Parodi ahora a las respuestas. 3, 2, 1, va. ¿Quién inventó el telescopio? Galileo Galilei. Correcto. ¿Qué causa el pie de atleta? Hongos. Correcto. ¿Qué usan los tiburones para respirar? Su branquias. Correcto. ¿Cuál fue la capital del Imperio Ingo? Correcto. ¿De qué color vestía el personaje del zorro? Negro. Correcto. ¿Cuál es el primer órgano que se desarrolla en el ser humano? El olfato. ¿Y el corazón? ¿En qué país se encuentra el río de la Plata? En Uruguay. Argentina. ¿A qué planeta se hace referencia al término marciano? Marte. Correcto. ¿Cómo se llama el sonido que emiten los lobos? Aullido. Correcto. ¿En qué hemisferio se encuentra Sudán? Hemisferio sur. Norte. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Israel? Celeste, blanco. Azul y blanco. ¿A qué número se hace referencia al término penta? Cinco. Correcto. Tiempo. Tiempo. Tiempo de los combatientes. Cuerpo y mente aquí en esta guerra. Vamos, Michelle. Vamos, Michelle. Vamos, Michelle, que le estás rompiendo. Está con racha. Está con racha. Tres, dos, uno, va. Vamos, Michelle. Vamos, Michelle. Eso, eso, rompe. Reviente. Lleva el sol. Rompe, rompe. Saca, 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 saca. Balanceate, Michelle, ya sabes. Vamos, Michelle. Soy Fer. Vamos a colocar. La experiencia, la experiencia. Vamos, Michelle. Coloco, Michelle. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Michelle, ya, Michelle, ya. Le queda un minuto. Bien, Michelle. Vamos, vamos. Balancéate. Da la vuelta. Está bailando, señores. Está bailando. Ahora sí. Vamos a tomar el impulso. Balancéate, Michelle. 50 segundos. Lo tienes. Ahí está. Michelle. Jala, jala, jala. Y ahora. 45. Eso es. Bien, bien, bien. A la hora. Muy bien, Michelle. Muy bien, Michelle. A otra Michelle. Otra Michelle. Es imparable. Vamos, vamos, campana. 37 segundos para responder. Buena, Michelle. Muy bien. Muy bien. 37 segundos para Hugo García, el capitán. 3, 2, 1, va. ¿Cómo se llama la propiedad matemática en la que el orden de sus elementos no altera el resultado? División. Conmutativa. ¿Cuál es la etapa más larga del ser humano? Paso, paso. La prehistoria. ¿Cuántos ojos tiene un pulpo? 8. 2. ¿Quién era el dios del sol en la mitología inca? El Inti. El Inti. ¿Cuál es el nombre de la tormenta tropical con vientos fuertes que ocasiona daños severos? Correcto. ¿A qué departamento del Perú pertenece a la ciudad de Concepción? De Perú a Junín. ¿En qué continente se encuentra el desierto de Sahara? África. Correcto. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra construir? 5, 4, 4, 3, 2, ¿cuáles son los órganos del cuerpo humano responsables de filtrar la sangre? Tiempo, tiempo, tiempo. Se quedó ahí, ¿ah? En esta ronda. Los guerreros, 8 respuestas correctas. Los combatientes, 2 respuestas correctas. 2 a 0 el marcador. Para dar cálculo. Los guerreros, adelante, se enfrentan. Facundo, juega. Rosangela, responde. Vamos, chicas. Listo el guacho. 3. 3, 2, 1, va. Dale, guacho. Dale, guacho. Dale, guacho. Ahí está, guacho. Dale, guacho. Dale, guacho. Háganlo todo, mi Facu. De un lado a otro, como en el amor, Facu. Dale. Rápidamente, la experiencia te ha ido mucho. Dale. Pisa. Estamos hablando. Tiempo. Un minuto. No piso con dos pies. Mr. G, vamos a poner la cuenta. Sigue, sigue. Sigue el tiempo. No piso. No piso. No, es el último. Tiene que regresar, nos pierde el tiempo. El árbitro lo está marcando. Facundo, se venía. Esa abandonó. Tiene que volver. Diga, Facundo, dale nomás. Ya, ya está. Eso es abandono. Vamos, practica, practica, Facundo. Ya. Eso es abandono. Sigue jugando, señor. Sigue jugando, Hugo. Dale, dale, dale. 35 segundos, juega. Sigue jugando. Dale, Pacu, dale, dale, dale. A la cara, a la cara. 30. ¿Dónde está el movimiento competitivo de Facundo? Vamos, Facundo, vamos, Facundo. Vamos, Facundo. Palo Guerrero, mañana hay un gran premio. Bien, Facundo. 20. Dale, Pacu, dale. Última llanta. ¿Has podido ganar tiempo, Facundo? Sí. ¿Has podido ganar tiempo, Facundo? Vamos. Tóquenle la campanita. Tiempo. 10 segundos para reponer. No nos perjudiques, Facundo. ¿Has podido ganar tiempo? Vamos con la cuenta para contestar. Sí. 3, 2, 1, vamos. ¿Cuál era el nombre de fila de Tupac Amaru II? José Gabriel con Adokanki. ¿En qué distrito limeño se encuentra el Puente de los Suspiros? Dos. A Barranco. Correcto. ¿Qué país en su bandera no ha aportado? Es cero. Quedaron 10 segundos, sigo. Interlamentablemente a mí no me gusta reclamar a estos tontos, pero claramente es un abandono. No, señor, ha seguido. Yo sé que ha seguido, pero no ha expuesto las ganas que debe poner. No importa, pero ha seguido en el juego. No, pero eso no es seguir. Pero eso es un reclamo, entonces. Ha seguido en el juego. Escuchame una cosa, Aguito. Se ve que tenés ganas de hablar. Ya no habrá que hablar, querido, porque parece que no tenés a su capitán. Escuchame una cosita. Este tiempo que no estuviste, siempre la regla era con un pie. Ahorita la cambian, no sé. Yo siempre supe que era con un pie. Ahora no se había cambiado, son dos. Mira, si estás separada de las que tú, imagínate. No importa, obviamente que no se ha separado. Si estás separada de las que tú. Ya sabía que no tenía tiempo, querido. Es con un pie, no con dos. ¿Cómo que no? Lo mismo lo hicieron a Macarena. Siempre fue con uno. Siempre fue con uno. 50 segundos para seguir. Katia, por favor. Lo mismo lo hicieron a Macarena. No, pero Katia. No, pero escuchemos a Sebastián, por favor. Es verdad lo que está diciendo Facundo. Porque la regla se marcó que era con los dos pies, Facundo. Si no estuviste en la reunión, no es mi culpa. No hubo reunión, querido. Que se le rezen puntos. No sabía, era con un pie, pero no importa. Está todo bien, no pasa nada. Que se le rezen los puntos. Muy bien, vamos con el siguiente enfrentamiento. Pancho y Karen con la posibilidad de ganar el punto. Va, Panchito. Va, Panchito. Pancho. Pasando. Pancho avanzando. Uno, dos. Pancho tocando. Bien. Un minuto y cinco segundos para responder. Así se hace, así. Dos, tres, dos, uno más. ¿Cómo se llama la princesa de la bella durmiente? Aurora, correcto. ¿Cómo se dice choclo en inglés? Choclo. Pato. ¿Cuál es el doble de 175? 350. ¿Cuál es el continente menos poblado? Asia. Oceanía. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Ucrania? Rojo. Azul y amarillo. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo en total? 180. Correcto. ¿Quién es el autor de la música de nuestro himno nacional? José de la Torre. José Bernardo Alcedo. ¿Cuál es el nombre del caballo de Don Quijote? Rocinante. Correcto. ¿Cuál es el símbolo químico del hierro? EFE. Correcto. ¿En qué día de julio celebramos el Día del Maestro? El 6. Correcto. ¿Qué nombre tiene el polígono de tres lados? Triángulo. Correcto. Si decimos vigésimo noveno, ¿a qué número nos referimos? 29. Correcto. ¿En qué distrito se encuentra la fortaleza del Real Felipe? En el Callao. Correcto. ¿Cuántos lados tiene un eneágono? 9. Correcto. ¿Quién es considerada la descubridora de la línea de Nazca? María Reyes. Correcto. ¿A cuántos gramos equivale un kilo y un cuarto? ¡Ay, un cuarto! En esta ronda, los guerreros, dos respuestas correctas. ¡No! 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 Gracias por ver el video.